¿Qué piensas tú, Jesucristo? ¿Quién crees tú? ¿Quién fue Jesús? Si piensas que Él fue un sabio más, no sabes ni la verdad Si piensas que Él murió y no resucitó, no estás equivocado Él vive en mi ser, Él es mi salvador ¿Qué piensas tú, Jesucristo? ¿Quién crees tú? Jesús Si piensas que Él fue un sabio más, no sabes ni la verdad Si piensas que Él murió y no resucitó, no estás equivocado Él vive en mi ser, Él es mi salvador Oh, 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 oh Claro que sí mis hermanos Dios les bendiga en esta noche Seguimos cantando este canto Muy alegre